Hola, estar siempre fashion es reconocer en la ropa interior un universo que tiene tanta importancia como el exterior. Sara Vanegas nos pregunta precisamente por eso, dice ahora tengo mucho tiempo. Quiero saber cómo organizar la ropa interior para cuidarla, para mezclarla bien, para que no se me enreden unas prendas con otras. Pues Ana Milena Hurtado de Laura Ropa Interior tiene la respuesta. Hola Beatriz, qué rico estar en tu programa. Bueno, hoy me voy a hablarles un poquito de cómo guardar la ropa interior. Entonces empecemos por los brasieres. Primero, la idea es que los clasifiquemos por color, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor opción? Pues guardarlos así, uno delante de otro, un brasier delante de otro, en un cajón o en alguna caja. Así los vamos a poner por colores, pues uno para encontrarlos más fácil y dos para conservarlos pues como en su estado original y que así las copas ni los aros se dañen. Si no tenemos mucho espacio o nos vamos de viaje, la otra opción para guardarlos es que vas a poner una copa debajo de la otra pero sin doblarla hacia el otro lado, o sea conservando su forma original para que no le dé piel de naranja que son esas estrías que hacen ver la copa como si ya estuviera vieja. Con el tema de los panties lo que podemos hacer es los vamos a doblar, también los vamos a clasificar o por color o por silueta. A mí personalmente me gusta más por silueta pues porque voy mucho más a la fija y puedo encontrar como según la necesidad que tenga. Pero también los podemos clasificar por color, entonces los vamos a guardar en un cajón, en una canastica, en una cajita con divisiones, bueno ya como en lo que cada una tenga para guardarlos. Entonces tenemos las dos opciones, por colores o por siluetas. Ya ahí sí se los dejo como según el gusto o según la necesidad. Bueno, espero les haya gustado estos tipsitos. Gracias Ana Milena por compartir tu conocimiento y esas ideas tan prácticas. Si de ideas prácticas se trata, aquí les traigo una, como lavar la ropa interior y protegerla. Si va a la lavadora, entonces la podemos guardar en pequeñas bolsitas como estas de redesilla, que no le va a pasar nada a nuestra prenda y la vamos a cuidar muy bien. La otra idea es que ustedes pueden simular este tipo de bolsitas protectoras en una funda de almohada o en una camiseta o en una pieza que se pueda cerrar de alguna manera y nos protejan nuestros brasieres y nuestros panties. Porque eso se trata de cuidar nuestra ropa interior para que tenga mucha más durabilidad. Estar siempre fashion es ser conscientes de las posibilidades de tiempo que tienen nuestras prendas que se combinan muy bien con nuestro cuidado. Hasta pronto.